Bueno, seguimos en el caso del observador distante. Lo que vamos a tratar de buscar ahora es una ecuación que nos dé una relación entre T y R. Sabemos que estamos en el espacio-tiempo de Schwarzschild. El tiempo de coordenada T es el mismo que el tiempo propio, medido desde un observador distante. Tenemos el agujero negro, el observador que cae y el cuerpo que cae, la persona que cae. Ya hablamos del caso del observador que cae y tenemos el observador que está distante. Bien, entonces lo que queremos ver es una relación entre el tiempo de coordenada T y las coordenadas de distancia R de un objeto masivo que está cayendo en caída libre de un agujero negro, medido por el observador. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar la ecuación que era para el observador que estaba en caída libre. Bien, este era el caso en que arrancaba en R igual a infinito. O sea, en reposo desde R igual a infinito. Eso lo usábamos para decir que entonces estaba en reposo, entonces E igual a MS cuadrado, todo esto se anulaba y nos quedaba esto. Bien, entonces esto es lo que vamos a usar. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pasamos la raíz y nos vamos a quedar con el caso negativo. Está positivo y negativo, nos quedamos con el caso negativo. Como siempre, para el negativo, porque caída libre implica que el observador, el R de observador va cada vez decreciendo. Por eso, entonces podemos reescribir esto tomando el radio de Georgia, y como siempre, 2GM sobre C cuadrado. Bueno, invertimos también esto, podemos hacer el de T arriba, de R bajo, y esto también cambia. Obtenemos DT de R igual a menos 1 sobre C raíz de S, R, S sobre R. Y esto va a ser igual a 1 sobre C, R, S sobre R. Ahora podemos escribirlo como a la un medio. Bueno, ahora lo que vamos a considerar es la ecuación de la energía total. Que era otra de las constantes de movimiento en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Eso es E sobre MC cuadrado, menos 1, menos 2GM, C cuadrado, R de T de T. Bien, pero estamos viendo desde reposo, desde R igual a infinito, entonces E es igual a MS cuadrado, lo cual automáticamente, eso lo que hace acá, esto es un igual, hace que esto sea 1. Y entonces transformamos esta ecuación, si acá hay un 1, y podemos pasar esto al revés, nos va a quedar DT de Tau. 1 menos 2M, C cuadrado, R, pero todo a la menos 1. Lo dimos vuelta, pasamos para allá, esto se convirtió en 1. Y en términos de radio de Schwarzschild, nos queda DT de Tau igual a 1, menos radio Schwarzschild sobre R a la menos 1. Bien, ahora lo que vamos a hacer es usar la regla de la cadena, usar que DT sobre DR es igual a DTau sobre DR por DT de Tau. Y ahora vamos a relacionar, por un lado, esto que tenemos, con esto que habíamos sacado antes. Podemos multiplicarles para obtener DT de R igual a 1 menos, vamos a poner menos más arriba, menos, nos va a quedar C, R, S, sobre R a la 1 medio, 1 menos R, S, R. O sea, esto sale de acá, esto sale de acá, y DT de R sale de multiplicar las dos cosas que estaban a los costados. Así que obtuvimos esto, que a su vez vamos a escribirlo como este, R de 1 medio, sobre C, R, S, 1 medio, ¿no? Me saqué del R que estaba con el R, y luego 1 menos R, S, sobre R. Bien. Esto parece complicado, pero podemos ver un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando R tiende a R, S? R tiende a R, S, acá tenemos un 1, 1 menos 1, 0, 1 menos R, S, sobre R, tiende a 0, y todo, DT de R, tiende a infinito. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que un pequeño decrecimiento, punto DLR, un poco, o sea, acercamiento hacia el horizonte de eventos, implica un gran aumento de T. ¿Para quién? Para el observador que está afuera. A medida que se acerque un poco, mucho T, para el observador de afuera. O sea que, el observador distante, nunca va a ver, al objeto, o al hombre, caer al, horizonte de eventos. Por esto, a medida que R se acerca a esto, el tiempo que tiene que pasar es infinito, no lo va a ver caer, nunca. La asíntota está acá. Bien. Siempre estamos hablando desde el punto de vista del T, de quien está observando. Nunca lo va a ver caer. Más allá de lo que pase, como vimos, en el tiempo de coordenada del que está cayendo, que llega, y llega en, no sé cuántos milisegundos que habíamos calculado. Pero el que está afuera, no lo va a ver, llegar, nunca. Si uno integra, la función, y busca los T, para poder graficarlo, como habíamos hecho, si se acuerdan, esto que tenemos acá, es lo que pasa, con el observador que está cayendo. El observador que está cayendo, llega a caer. O sea, va a caer, llega al horizonte de eventos, y luego, esto es lo que tarda en llegar a la singularidad. Eso es, desde el punto de vista del que está cayendo. Pero el que está lejos, mirando, este, va a tener, va a ver otra cosa. Va a ver algo parecido al principio, ¿no? Pero después se va a alejar, y después se va a convertir en algo asintótico. Vamos a hacerlo un poco por acá, para que se vea mejor. ¿No? Nosotros tenemos esto, y ahora vamos a hacerlo más arriba, porque al principio se comporta bastante bien, pero después se aleja, y después simplemente es asintótico. A medida que se acerca, solo va a infinito. Nunca lo va a tocar. Bien, vamos a ver cómo se relaciona esto con el corrimiento del rojo gravitacional y la luminosidad. Recordemos, esta es la fórmula que habíamos sacado cuando vimos el corrimiento del rojo gravitacional, las frecuencias vistas por cada uno de los observadores, la relación entre ellas. Acá tenemos, acá tenemos, bueno, la fórmula de que la velocidad es frecuencia por longitud de onda, en el caso de la luz es c. Podemos utilizar esto para reescribir esto. Nos va a quedar c sobre f infinito igual a c sobre f emitido uno menos dos gm c cuadrado r un medio. Ahora no hicimos nada raro. Y lo que nos queda, acá sí podemos despejar cf, nos queda igual a lambda, entonces lambda infinito es igual a lambda emitido sobre uno menos dos gm c cuadrado r todo a la un medio. Y en términos del radio de Schwarzschild debe pasar simplemente lambda infinito igual a lambda emitido uno menos radio de Schwarzschild sobre r todo a la un medio. Bien. Bien, ¿qué nos dice esto? ¿Qué pasa cuando r tiende a rs? O sea, a medida que se va acercando otra vez al agujero en el medio. Pero esta vez podemos pensar en un rayo de luz, ¿no? O estamos en corrimiento del rojo. Bueno, lo que va a pasar cuando r tiende a rs otra vez nos encontramos con una asíntota pero esta vez el que va a tener infinito es la longitud de onda. Lo que significa es que la radiación se corre al rojo infinitamente a medida que se va acercando, ¿no? Otra vez tenemos como el corrimiento al rojo este se va corriendo al rojo infinitamente a medida que se va este acercando al horizonte de eventos. O sea, además de que no vamos a ver a lo que estamos viendo caer nunca lo vamos a terminar de ver caer además de eso vamos a ver eternamente como se va corriendo cada vez más al rojo la luz. Del mismo modo se puede probar que a medida que r tiende a rs la luminosidad también o sea la luminosidad o brillo de la luz emitida de la radiación emitida visto desde el observador que está desde lejos tiende a cero cada vez menos brillo menos luz menos luminosidad para hacer mis actos. En definitiva ir resumiendo lo que vimos, ¿no? Este ¿qué es lo que va a ver un astrónomo desde el planeta? De nuestro planeta por ejemplo. Bueno se suponemos que pudiera llegar a ver a otro que está cayendo a un agujero negro un agujero negro de Schwarzschild no cualquiera solo estamos tomando como que tiene masa solo tiene masa bien entonces primero a medida que r tiende a rs ¿no? las señales de luz emitidas desde esta zona digamos toman mucho tiempo en llegar al astrónomo eso es lo primero que va a pasar por eso cada vez va a haber más lentitud lo segundo es que este hombre va a tardar infinito tiempo en caer o es lo que va a haber desde acá y además toda esta escena se va a correr al rojo si en vez de esto que es una situación ficticia lo que está viendo el astrónomo es la muerte de una estrella lo que va a haber son cosas muy parecidas va a haber que la señal de la estrella que se está muriendo y se está convirtiendo en un agujero negro o está siendo absorbido por un agujero negro primero otra vez va a tardar mucho tiempo en llegar la luz de esa estrella hacia el astrónomo lo cual le va a dar una sensación de lentitud lo segundo es que la superficie de la estrella que se está contrayendo le va a llevar infinito tiempo en llegar al horizonte de eventos y otra vez la realización emitida por la estrella se va a correr hacia el rojo exactamente igual como lo habíamos planteado antes entonces lo que va a ver es la estrella que se pone cada vez más roja hasta que directamente desaparece de la vista bueno ya la luz habrá corrido al microondas y a las ondas de radio pero lo cierto es que mucho mucho antes como ya habíamos calculado desde el punto de vista del tiempo propio del evento en este caso desde el punto de vista de la estrella ya no solo está en el horizonte de eventos sino que ya hace rato que ya había llegado a la singularidad por lo que bueno esa es la diferencia entre las dos perspectivas la que vimos ahora era la del observador lejano y bueno ahora aplicado tal vez esto puede ser un poco de ciencia ficción pero esto de ver una estrella no es algo completamente imposible pero bueno esto es en general lo que la teoría nos dice sobre cómo es la experiencia del observador distante el observador lejano de un agujero negro de George Jack siempre todo esto desde el punto de vista de alguien que está muy muy lejos gentil los de un